Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 10 de agosto y usted estará viendo el título Destape en signo de interrogación, otro overreacting, costos y beneficios. Lo vamos a desarrollar ya, pero como en alguna oportunidad lo hacemos, tomamos como punta del ovillo no solamente la columna de hace una semana atrás, sino también de hace un par de semanas atrás y también la semana atrás. Cuando decíamos que, o titulábamos en el centro de la escena, que había una decisión evidente que el presidente Macri volviera al centro de la escena. En una semana titulábamos nuestra columna así, en la que usted recordará, el presidente irrumpió en las redes en Instagram para comunicarse con la gente. Y la semana pasada también titulábamos La Justicia Nuevamente Protagonista. Y los hechos no hicieron más que confirmar lo que habíamos anticipado ya en estas dos oportunidades que habíamos tenido un encuentro con ustedes en esta columna. Porque quizás, como nunca desde el inicio del mandato, el presidente ha vuelto a tomar protagonismo. Y además también ha vuelto a tomar protagonismo la justicia con lo que ha sucedido, con lo que podemos, a ver, denominar destape, el destape de los cuadernos. Y obviamente que esto tiene, como decimos en nuestro título, costos y beneficios. Hay que preguntarse, ¿hay un overreacting por parte de los mercados? Bueno, algunos consideran que puede ser consecuencia que se ha hecho un paralelismo entre lo que sucede en la Argentina y lo que sucedió en su momento en Brasil que le costó nada más ni nada menos que tres puntos del Producto Bruto a Brasil. Estamos hablando del avallato. Claro está que acá hay una gran diferencia. En ese momento había una continuidad del PT en el gobierno, en la persona de Dilma Rousseff, que terminó con un impeachment. Bueno, la situación es diferente, por eso hay que preguntarse si lo que hemos vivido a lo largo de estas jornadas es un overreacting de los mercados, que justamente este viernes han tenido un pico de, podemos llamarle estrés, con una suba del 4% en el dólar, una caída del 8% en los bonos argentinos y el riesgo país alcanzando los 700 puntos básicos. Esto es circunstancial, es parte de los costos que hay que pagar por lo que se ha generado con este, volvemos a insistir, destape, pero a mediano y largo plazo que se aclare y se ponga blanco sobre el negro sobre un tema tan delicado como el de la corrupción en la política puede traer o no beneficios. Lo que tanto se habla, a veces decimos que está en boca de todos y en manos de nadie, que es la seguridad jurídica, que reclama muchos inversores, que la Argentina está necesitando para generar puestos de trabajo. Sobre todos estos temas, ya les sugerimos, si quieren escuchar en detalle, dos notas que formulamos en esta misma jornada con el economista Agustín Echevarne y con el consultor Eduardo D'Alessio. Y para culminar, nos resta simplemente augurar, echando mando al nombre de nuestro programa, que esto se constituya una bizarra para que nunca más se barra la basura debajo de la alfombra. Hasta todos los momentos.